¿Por qué envejecemos? Antes que nada, explicar un proceso muy importante que tiene que ver con el envejecimiento. Los científicos explican que hay varias posibles causas del envejecimiento, pero la que tiene que ver con los telómeros podría ser la que más influye. Cuando te caes, te das una herida, te das cuenta que conforme van pasando los días, la herida va sanando. ¿Por qué? Lo que sucede es que cada segundo, cada hora, todos los días, ocurre un proceso muy importante en tu cuerpo. El cuerpo, el cual está formado por millones de células. Estas se están dividiendo constantemente. Una célula logra dividirse en dos células hijas. Hay muchos motivos por los cuales las células se dividen. Por ejemplo, cuando te aplastan los dedos con la puerta, tus células se dividen para lograr reemplazar a las células viejas, a las que están dañadas o a las que han muerto. La división de las células también se da para que los seres vivos puedan crecer, pero no significa que cuando una persona crece es porque sus células aumentaron de tamaño, sino porque el organismo vivo crece porque sus células se dividen constantemente para lograr producir muchísimas más células cada vez. Así que, para lograr sanar las heridas de tu cuerpo, se necesita el proceso de división celular. Pero cuidado, las células deben de dejar de dividirse en el momento adecuado, porque si no es así, si las células no paran de dividirse, podría producirse el cáncer. Las células de la piel constantemente están dividiéndose. Esto es para reemplazar a las células muertas que perdemos de la piel. En la división celular, una célula madre se divide en dos células hijas, con la misma información genética que la célula madre. Los cromosomas son estructuras en el interior de la célula que contienen la información genética. Y los telómeros son la principal fuente del envejecimiento del organismo. ¿Pero qué son los telómeros? Los telómeros son como los escudos protectores de ADN de nuestras células. Los telómeros son los extremos de los cromosomas, algo parecido a las puntas de plástico de los cordones de los zapatos. Son partes del ADN muy repetitivas y no codificantes. Su función principal es proteger el material genético que porta el resto del cromosoma. Conforme que nuestras células se dividen para multiplicarse y para poder regenerar los tejidos y órganos de nuestro cuerpo, la longitud de los telómeros se va reduciendo. Se va reduciendo cada vez, haciendo que con el paso del tiempo estos se vayan haciendo más cortos. Cuando finalmente los telómeros se quedan tan pequeños que ya no pueden proteger el ADN, las células dejan de reproducirse. Las células, al irse dividiendo para dar lugar a nuevas células, van transmitiendo un ADN dañado e incompleto a las otras células debido a la pérdida progresiva de unas estructuras protectoras y el ADN a las cuales se les conoce como telómeros. Cuando los telómeros se acortan por debajo de una longitud mínima, las células interrumpen su ciclo celular y dejan de regenerar los tejidos, produciéndose así el envejecimiento de las células y, en consecuencia, el envejecimiento de todo el organismo, el cual suele ser muy notorio. Así que, cada día vamos envejeciendo. Señal clara es cuando somos muy pequeños. Nuestro rostro es suave, terso, pero cada año se van notando cambios. Poco notorios, pero se distinguen. Conforme vamos creciendo, la piel va perdiendo esa textura tan suave. Estamos envejeciendo cada segundo, cada minuto, cada día. Pero un día es cuando más lo notamos y detectamos que es más visible el deterioro de la piel y el cuerpo. La piel comienza a adquirir arrugas. La piel perdió mucha textura, mucha uniformidad, adquirió más brillo. Es porque las células con tanta división celular han ido perdiendo esa capacidad de poder regenerar el cuerpo de una manera eficiente. La piel comienza a adquirir arrugada la piel y el cuerpo de una manera eficiente.